Oye, y de nuevo, los siete latidos Se prendió la mecha, se prendió la mecha De mi corazón encendió tu amor Se prendió la mecha y empieza a crecer La pasión y el fuego dentro de mi ser Aumenta la fiebre y mi sangre se agita Mi amor casi explota como dinamita Se prendió la mecha, se prendió la mecha Tu amor se ha clavado en mí como flecha Se prendió la mecha, se prendió la mecha Mi presión aumenta y aca se revienta Se prendió la mecha, se prendió la mecha Este amor que siento es bomba de tiempo Se prendió la mecha, se prendió la mecha De mi corazón encendió tu amor Se prendió la mecha y empieza a crecer La pasión y el fuego dentro de mi ser Aumenta la fiebre y mi sangre se agita Mi amor casi explota como dinamita Se prendió la mecha, se prendió la mecha Tu amor se ha clavado en mí como flecha Se prendió la mecha, se prendió la mecha Mi presión aumenta y aca se revienta Se prendió la mecha, se prendió la mecha Este amor que siento es bomba de tiempo Madre, una candela Como brujos Y esto es para que lo goce No es milenio Se prendió la mecha, se prendió la mecha Tu amor se ha clavado en mí como flecha Se prendió la mecha, se prendió la mecha Mi presión aumenta y aca se revienta Se prendió la mecha, se prendió la mecha Este amor que siento es bomba de tiempo